muy buena gente soy Kelvin estamos aquí en el final fantasy 10 y esta vez voy a hacer un vídeo un pequeño vídeo guía ya sabéis que yo no suelo hacer vídeo guía yo lo que hago son gameplay yo lo juego vivo la aventura y vosotros me acompañáis pero bueno he estado farmeando un poco porque antes de terminar el juego pues me gustaría ir así en cañerillo poderoso en plan con todos los eones con las armas de los siete astros con cosillas así y ahora me he encontrado farmeando bueno farmeando leveando a los personajes me he encontrado con un dilema necesitaba esfera de llave de nivel 4 y no tenía bien esto es un dato que no sé cuánta gente lo sabrá me imagino que la mayoría de jugadores antiguos de finals si lo saben pero hay varias maneras de farmear esfera yo voy a explicar en este vídeo la manera de una de las maneras de farmear esfera llave de nivel 3 y 4 para que las para que no la sepa vale y otra manera de conseguir giles vale bueno de los giles no lo tengo muy claro porque todavía no me acuerdo muy bien pero también hay varias maneras bien vamos con lo de las esferas de nivel 4 hablamos con este hombre podemos también optar por no gastarnos el dinero en luchar aquí porque como estamos en la esfera de la llanura de la karma lo que hacemos es que peleamos contra la quimera negra vale nos ha venido farruquilla bueno ya peleando contra la quimera negra lo único que hay que hacer es el especial de soborno vale para todo el que no sepa cómo funciona soborno soborno tú debes de ofrecer una cantidad de giles al monstruo enemigo lo normal son 10 por punto de vida que tenga el bicho vale como quimera tiene nueve mil ochocientos la quimera negra de nueve ocho no la he liado estoy explicando y me he equivocado bueno no me pasa nada como la quimera tiene nueve mil ochocientos nosotros lo que tenemos que hacer es soborno bueno no podemos hacerlo con 98 mil el problema de esto es que puede no salir a la primera bueno problema tampoco que sea un problema de estos que diga se me va la vida en ellos bueno problema tampoco que sea un problema de estos que diga 98.000 Y a ver ahora como estoy grabando Para dejarme en ridículo Todavía me vuelvo a fallar Y ahí está Se va la quimera negra Y podéis ver Que en la recompensa Veis esfera llave de nivel 4 Ok Vale Para conseguir la esfera llave De nivel 4 Podéis hacerlo con Con los bichos de las ruinas omega Unos que se llaman Demoliz O algo así Que son como Como un monolito Con el fósil de un dinosaurio O algo así No sé si sabéis cual os digo Sabe que Bueno pues ese Tiene 900.000 de vida Pues calculad El dinero Vale Bien Para el dinero Yo todavía no puedo enseñaroslo Porque todavía no me he farmeado Todos los bichos De todas las zonas Lo sé porque Como ya os he dicho muchas veces Son cosas que he hecho Y demás Y bueno Una vez que tengáis todos los bichos De todas las zonas Con uno de cada zona Vale Os salen las creaciones Tenemos las creaciones por zona Y las máximas creaciones Pues no recuerdo si es aquí Vale Porque me faltan tres O aquí Que me faltan algunos más Aparece cotos Vale Se escribe K O T T O S Vale Cotos Bien Al derrotar a ese bicho Te da 40 objetos Que si bien en kilica O en kilica Puede hacerlo en kilica O en macalania Compras la armadura De cuatro huecos Vale La de kilica Lo que pasa es que tiene uno ocupado ya La de tidus Tiene uno ya ocupado Por lo que hacéis Que le ponéis Revitalia en apuro Lo que pasa es que Os costaría la armadura Cada armadura os costaría Dos mil Y con los 40 ítems Os saldría Le sacaría unos Cuatrocientos mil Cuarenta mil por armadura Más o menos Y así podéis farmear bien Giles Bien Está explicado De una manera así Muy cutre Porque no os lo puedo enseñar Lo guay sería Poder enseñároslo Pero ya os he dicho Que ahora mismo Pues no puedo Quizá más para adelante Porque No sé No creo que me ponga A capturar ahora mismo Todos los bichos Del juego Sinceramente No me apetece Pero si lo hago Y no tengo la oportunidad Os lo grabo Y os lo subo Os enseño un poquito Más o menos Como estamos De equipamiento Porque tengo Dos Tres armas De los siete astros No tengo todos los eones Lo que quiero es Y como me dejé Por terminar Tesoros de templos Como Valefort Vale En mi canal y demás En mi canal no Coño En The Side Pues tengo que ir Y enfrentar a Valefort Una tremenda putada Pues estoy farmeando Un poquillo Para poder ir Calentarle la boca A Valefort Y allí tengo Creo que una esfera De yes Para el turbo Final de Auron Tengo Un diccionario De albes Que me falta Bueno Y ya De camino Pues el tesoro Del templo Para poder Acceder a Anima Vale Pues os explico Un poquito El equipo Vale Tenemos aquí Atidus Con el arma Artema Ya veis Lo que hace Expansión de daño Turbo triple Va de ataca Contra magia Y el escudo sacro Que os enseñé En la pelea Con Junalesca Y si no lo he enseñado Ya lo veréis Es que no sé Si lo he subido ya Tenemos aquí No Kimari Todavía no la tiene La lanza De este Se consigue En la llanura De los rayos Tengo El sello Que se consigue Tras la pelea Con Con Seymour En el monte Gagacet Está detrás De un pilar Pero el emblema Es la recompensa Del minijuego En Mcalane El minijuego De las mariposas La verdad Nunca lo he hecho O sea No tengo paciencia Para eso Riku Ya tengo aquí Mano de dios Completo Y aquí Mira Esta es la otra Forma que os dije De farmear Gills Os vais Por ejemplo A las ruinas Omega O cualquiera De las zonas Donde se consigue Mucho Mucho dinero Mucho dinerito Y claro Con Riku En el equipo Pues consigues El doble de dinerito Vale Auron También la tiene Canción de daño Turbo triple Iniciativa Contraataque Y bueno Yuna Yo no me falta Poder Obtener Las hermanas Magus Y derrotar Las hermanas Magus De la que te retas En el templo De Rekin Bien No se por qué Porque tengo La corona De pinpollo Y la corona De flores No me deja Ceder al templo De Rekin A por las hermanas Magus Creo Creo que es porque Todavía no tengo Anima No estoy seguro Así que voy a optar Por conseguir Primero Anima Y si puedo Pues voy Para allá Y a por las hermanas Magus Para tener Nirvana Que es que Lo único que me falta Es el emblema De la luna Que me lo da Esa tía Que más Que más Ah bueno La de Waka La de Waka Nada más que me falta Pues ganar La liga Y algunas copas Que eso me pondré A hacerlo Como habéis visto He subido Algunas jornadas De Blitzwool Al canal Una jornada Con los partidillos Y demás Pero no No me parece interesante Subirla O no me parece interesante Subir más Porque no hay poco más Que ver Una vez que ya Los personajes Tienen cierto nivel Jugando Teniendo un buen equipo Y jugando partidos Al final lo saca Y creo que es nada más Que me queda Lulu Es también en el templo Donde El lugar A las ruinas Donde está El orador de Anima Allí en el fondo Del agua Está el caballero Cebolla En un cofre Después de derrotar Al jefe Que hay ahí En el agua O lo encontraréis Echad un vistacillo Que no es muy difícil De ver El tema Es que ya Tengo Objeto Creo que es el de Mercurio El de Saturno El de Auron El del Sol Es el de Tidu Y el de Venus Es el de Riku Vale Creo que es el de Mercurio No El de Mercurio Es el de Huaca El de Júpiter Es el de El de Guimari El de Marte Es el de Esta mujer Pues no me acuerdo Donde estaba el símbolo de Marte La verdad No me acuerdo Donde lo cogí Si no me acuerdo Siquiera Es que no es muy difícil De sacar El que si es difícil De sacar Es el emblema Gente Que hay que esquivar En la llanura de la karma 200 rayos Así de guay De seguido Y yo no tengo paciencia Sabéis Yo me acuerdo Que una vez Llegué a 198 rayos En el que hacía 199 Me dio un rayo Y dije A tomar por culo Y desde entonces Pues ahí se quedó Son las dos únicas Armas De los siete astros Que no consigo nunca Por pereza No porque no sepa Cómo se hace Y nada Gente Espero que os haya ayudado El vídeo un poquillo Sé que no es Gran cosa Que no es el mejor No es la mejor Video guía Pero espero que os ayude De verdad Like si os gustó Sabéis que si no sois suscriptores Podéis suscribiros Y hasta el próximo vídeo Chao Chao